Siguiendo aquí con la bohemia esta noche, vamos a recordar esas preciosas canciones esas canciones que han dejado huella en la historia de todos nosotros en nuestro corazón, en nuestro pensamiento porque quizás a veces el amor acaba aquí en el pensamiento pero jamás, jamás va a terminar aquí en el corazón así que vamos a recordar esta canción que dice 100 años, ese bolero maravilloso de la época de oro 100 años para todos ustedes aquí con el joven Raúl que nos está acompañando con estas preciosas canciones en la guitarra de Raúl Vamos Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Volvieron hacia mí Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidase Pensar que en mil desprecios Me desca yo de ti Y sin embargo sigues Unir a mi existencia Y si vivo 100 años 100 años 100 años Pienso en ti Ahí está Ahí está Esas preciosas canciones que ya quedaron para siempre y por siempre y que pasarán generaciones y generaciones y que ojalá en la nueva juventud las nuevos jóvenes las nuevas generaciones que vienen las sigan cantando para que estas canciones siempre perduren y trasciendan a través del tiempo y de los años Muy bien Ahora Con la lucha